Hoy en la mesa, tarta de crema y fresa. Vamos a empezar a preparar la base. Aquí te dejo los ingredientes. Te los dejo en la cajita de información y al final del vídeo. En un bol grande y hondo, incorporamos el harina. Añadimos el azúcar y la levadura química. Con una parilla lo vamos a mezclar hasta integrarlo todo. Ahora incorporamos los huevos y también la mantequilla. Y con las manos vamos a comenzar a amasar. Al principio se pega un poco, pero poco a poco se va despegando. Nos tiene que quedar una consistencia como la que se ve en la imagen. Una consistencia como de terrosa. Ahora forramos con papel humedecido un molde redondo. Y echamos la mitad de la mezcla en el fondo. Compactamos un poco con la mano para que se haga una buena base. Y con otro poco de masa vamos a ir dándole bordes. Más o menos de un centímetro, centímetro y medio de alto. Ahora vamos por el relleno. Aquí te dejo los ingredientes. Le quitamos la parte verde a las fresas y la cortamos en trozos pequeños. Más o menos de unKnife. Más o menos de un palet. Y tambiénшая cortamos. Ahora vamos a hacer la crema En un bol pequeño incorporamos los huevos y el azúcar Batimos un poco Ahora incorporamos la harina y volvemos a batir hasta que nos quede una crema La reservamos En un caso echamos la leche y la llevamos a ebullición Cuando empiece a hervir la apartamos Ahora a la crema anterior vamos a ir echándole la leche poco a poco Batimos hasta que nos quede una mezcla como se ve en la imagen Totalmente líquida Una vez esté toda integrada la volvemos a llevar al cazo Ponemos a fuego medio alto y comenzamos a batir Hasta que espese totalmente Echamos la crema Con una espátula la vamos a ir acomodando Ahora vamos a echar las fresas encima de la crema Cubriéndolo todo perfectamente Espolvoreamos un poco de azúcar Y con la masa que nos había sobrado previamente Vamos a ir desmigándola poco a poco encima de la fresa Hasta que quede totalmente tapado Aplanamos un poquito con la mano Y ahora la llevamos al horno precalentado a 180 grados Calor arriba y abajo durante 35 minutos Si te ha gustado el vídeo dale me gusta Suscríbete y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!